Tengo bastante miedo, tengo que correr entre la oscuridad, pero no me puedo quedar en la oscuridad A ver, tengo mi linterna y me dirijo hacia acá Y así no tengo miedo de la oscuridad, porque si no me atrapan Muy bien, a correr, a correr, a correr, porque si no me va a comer A correr, a correr, el monstruo, ay, ahí viene el monstruo Mmm, ¿qué es esto? Uy, no tengo la menor idea, pero tengo que seguir corriendo ¡Ay, ahí viene el monstruo! ¡Diablos, diablos, 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 me va a atrapar! ¡Ya está sumamente furioso este monstruo! Ahora sí, ya lo hice, ya lo hice enfurecer demasiado Ay, no, 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 no Bueno, ya es hora de que me atrape A ver, atrápame Mejor no Ah, 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 ah